¡Suscríbete! Estuvo con ganas ¿Bueno? Mamá, ya vamos para allá Estamos aquí en el carro Sí, mamá, es temprano Son las 5, mamá Mira, mamá, ya vamos para allá, ¿ok? Sí, sí, ya vamos para allá Tranqui, carnal Vamos un rápido, ya andas tomado Ese que viene ya va a cambiar Joaquín, frénate Julio Joaquín Joaquín Ana, hermanita, despertaste ¿Dónde estoy? Estamos en el hospital ¿Qué me pasó? Tuvieron un choque, Ana Joaquín venía manejando aquí a esa velocidad ¿Y Julio? Julio ¡Traeme a Julio! ¡Quiero ver a Julio! Tranquilícete, tranquilícete Yo voy por él, ¿ok? Ok Ana, estoy aquí Julio, mira cómo quedé Estoy horrible, no podemos seguir así Ana, no me puedes decir eso Eso es superficial Estoy horrible Ana, yo temo por quién eres No me puedes pedir eso No, no podemos seguir No me vas a querer así como estoy Ana Después del choque Quedé ciego Yo no puedo ver nada No tienes por qué preocuparte de tus quemaduras Yo nunca voy a saber cómo te afectó el choque Para mí siempre vas a ser la misma, princesa Que se lucien las pasarelas No me puedes pedir que nos separemos, Ana Por favor No me puedo ver nada No, no sabes nada Soy experta Ya te tengo Ya te vi ¿Cómo lo hiciste maldito? Tengo experiencia Soy campeón nacional ¿En qué? En gallito Mi amor, hay muchos zancudos Tengo garrota Ven a picarse Ay, peor, peor Yo te los espalda ¿Y aquí está la banca? Su mamá, aquí está, tío Gracias Oye, ¿y te gustó la película? Pues sí, pero al final no estaban te lourdes Ni a mí Se hubiera quedado con la otra Estaba más guapa Qué chistoso Cada día me sorprendes más y más Cómo a pesar de todo No pierdes el sentido del humor Y tratas de hacerme reír No sabes cuánto te lo agradezco, Julio Gracias, Julio Por hacerme tan feliz todo este tiempo Gracias Gracias por tu apoyo Y tu cariño Y tu protección Que Dios te bendiga siempre Espérame, Ana Pronto estaremos Juntos Sat No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!